Hola, muchas gracias May, muchas gracias por la introducción. Pues el WebAssembly. En realidad no es como que sea mi área de, digamos, en la que me desenvuelvo, pero hay muchas cosas en este mundo que hay que probar y creo que si algo estaba jalando mucha tracción recientemente es WebAssembly porque la web es trendy y hacer formas como más creativas de utilizar la web también es como súper trendy, entonces salió esta cosa de WebAssembly y bueno, está muy como de la mano de Rust, o por lo menos ha habido mucho desarrollo en esta interoperabilidad entre Rust y WebAssembly, entonces recientemente decidí probarlo y aquí les comparto algunas de mis experiencias. Primero que nada, por supuesto, ¿qué onda, no? ¿Qué es esto de WebAssembly? Bueno, a veces lo abrevian como WASM. Pues primero que nada es un formato binario, o sea, el WebAssembly es como un estándar web que define un formato binario que se puede intercambiar entre cliente y servidor, como tal es un formato compilado, o sea, partes de un lenguaje y lo compilas a esta especificación de formato binario que el navegador es capaz de, digamos, de ejecutar y tiene algunas promesas, ¿no? Que sea rápido, opuesto a JavaScript, que es un lenguaje de naturaleza interpretada. Al llegar a un binario se podrían hacer muchas optimizaciones para obtener mejores rendimientos. Eso por un lado, y por otro lado promete también ser seguro por diseño. Está como en un sandbox del que para acceder a cualquier recurso o lo que sea, pues se necesitarían cierto tipo de permisos que respetan algunas reglas que ya tienen los navegadores hoy en día. Yo creo que esto es muy importante porque tratándose de un formato binario, hacia simple vista no me sentiría como tan cómodo descargando binarios de la web y ejecutándoles, aunque por otro lado eso no es muy diferente de descargar código JavaScript e igual ejecutarlo en tu navegador, pero bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. En especial, por ejemplo, recientemente con los ataques, ¿qué es el Spectre, Meltdown y similares? Pues ejecución de código binario arbitrario, pues potencialmente tiene cabida en esos escenarios en los que si ya estás jugando con el procesador, pues tienes como más chance de explotar ciertas vulnerabilidades. Pero bueno, es un formato binario, es compilado, promete ser rápido y seguro. Y bueno, ¿por qué Rust? Bueno, no solo porque es la comunidad de Rust MX en la que estamos hablando, sino que el proyecto que me motivó a probar WebAssembly es este que es la pizarra. De hecho, es el software que estoy utilizando para presentar ahorita mismo con ustedes, que escribí en Rust. Y bueno, Rust es una chulada de lenguaje. Este, entonces la combinación se me hizo, se me hizo natural. Ok, entonces, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, la pizarra no es más de lo que ven. Es este, es un canvas infinito con zoom en el que se puede dibujar. No tiene mucha magia ni complejidad. Básicamente son, puedo hacer líneas y algunas otras figuras que le he ido añadiendo. Principalmente porque me gusta mucho como trabajar a mano alzada, aunque haga líneas muy feas, pero al final es como algo que me causa mucha satisfacción. Y bueno, en su diseño es un, digamos, un backend, un núcleo escrito en puro Rust, obviamente con algunas dependencias para facilitar algunas cosas. Este, y una interfaz que ahorita está en GTK, pero realmente empecé con otro, con un engine de videojuegos llamado Piston. Y bueno, la idea es, si ya tengo esta aplicación, tengo este backend en Rust y la interfaz utilizando GTK, en realidad los bindings para Rust de GTK, pero bueno, tengo estas cosas y la pregunta en mi cabeza era, ¿qué tan difícil sería llevar esto al navegador, no? A la web. Si ya tenemos WebAssembly y si Rust puede compilar a WebAssembly, en teoría no debería ser tan difícil hacer que esta cosa funcionara en el navegador. Entonces me dije, bueno, vamos a ver si podemos hacer, en un solo día, hacer que mi aplicación que ya corría en el escritorio funcione en la web. Spoiler, no lo intenten en casa. No, en realidad sí inténtelos, es muy divertido. Este, y me llevé las siguientes, las siguientes impresiones. Primero es como una, como una montaña rusa de, de emociones. Este, experimentar una, una nueva tecnología, porque obviamente empiezas con, con expectativas, con conocimientos previos, este, entonces hay como los altos y los bajos, que ahora les, les comparto. Una cosa que me gustó muchísimo es que la documentación, por lo menos para este proyecto que, que yo hice, me pareció muy buena. Utilicé, tenía, tenía, tenía un enlace que había guardado en mis marcadores, de esos que, que dejas ahí escondidos y perdidos, este, que decía, más o menos, cómo conectar Rust con, con WebAssembly, un, un librillo que, 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 este, me encontré en línea. Partí de ahí, y la verdad es que nunca necesité otro recurso. Bueno, la nota al pie de página es, no he hecho algo increíblemente complejo, sin embargo, puedo ver que la documentación está muy completa para lograr otras cosas más allá de lo que, de lo que yo logré. Este, en la documentación, bueno, hay como un, un tutorial de una aplicación, un, este, como el juego de la vida visualizado en web, con, con WebAssembly. Proponían utilizar Webpack porque empaquetarías el resultado del tutorial para ser utilizado como dependencia en NPM. Yo, la verdad, no quise hacer esa parte y, en realidad, no seguí tampoco el tutorial, digamos, al pie. Solo como leí las partes que creí necesarias para lograr mi proyecto y, en algún momento, dije, ah, que sí puedo quitar Webpack. Entonces, vamos a quitar Webpack porque, pues, mientras menos piezas que controlar, creo que es un poco más fácil, este, llevar las cosas y, pues, no quería empaquetar mi, este, mi versión web de la pizarra como una dependencia de, para otros paquetes, lo que sea. Una cosa que me gustó bastante es la API. Está, digamos, a la par de la documentación que encuentras en el Mozilla Developer Network, este, que es como el de facto, la documentación de facto de cosas de la web, JavaScript, CSS, el DOM, HTML, etcétera. Y, entonces, la API que te ofrece el Crate principal para utilizar WebAssembly con Rust, pues, está a la par, o por lo menos en lo que alcancé a ver, cada clase, este, no sé, este, los nodos, document, body, este, las funciones, el timeout, este, APIs específicas del navegador, están a la par con, o tienen como sus, sus bindings en, este, en el Crate que se utiliza para ligar Rust con WebAssembly. Entonces, eso me pareció muy padre, ¿no? No, no, no me faltaron cosas. Insisto, no es que haya utilizado demasiadas, pero lo que necesité lo tuve a la mano y eso estaba muy padre. En las cosas que no me gustaron tanto, está la parte como de ergonomía. Y, bueno, aquí creo que esto es un poco de la naturaleza del lenguaje. O sea, Rust es un lenguaje muy distinto a JavaScript, este, en filosofía, diseño, este, dónde funciona. Entonces, por lo mismo, hacer interacción entre un lenguaje que es, este, seguro o que te ofrece garantías sobre los tipos de datos, este, tiempos de vida y ese tipo de cosas, la colección de basura, y relacionarlo con un lenguaje que es dinámico, interpretado, donde las cosas viven lo que quieren y hay un colector de basura que, este, hace lo que quiere, pero cuando quiere. Entonces, pues, conectarlos a los dos, se siente un poco tosco, por decirlo de alguna manera. Bueno, si lo intentan, este, creo que van a ver como esas cosas, ¿no? Por ejemplo, pasar closures de un lugar a otro, creo que es algo que menciono por aquí en este punto. O sea, la interacción entre Rust y JavaScript es un poco dura. Este, lo que les decía de los closures, este, en Rust, pues, los closures tienen un tipo, tienen un tipo de dato también que considera el valor de retorno del closure, los parámetros que recibe, mientras que en JavaScript, tú a una función le pasas lo que quieras y si no se lo quieres pasar, no se lo pasas y la función igual se ejecuta. Este, entonces, para lograr esas cosas, hay que hacer unas transformaciones, empaquetado de cosas así de los closures para regresarlos a, para pasárselos a JavaScript, que se sienten como, como extraños. Este, un caso chistoso que me pasó con el Canvas, porque, bueno, como esta es una aplicación de dibujo, decidí utilizar un Canvas, pues, para dibujar, valga la redundancia. Y se me hizo muy curioso porque no entendía yo cuál era la, como la filosofía de la API que manejan en los bindings de Rust para web, para el DOM. Entonces, yo tenía, digamos, después de hacer un document.getElementById, yo lo que tengo es un tipo element, que, pues, en Rust está bien anotado, es un tipo element, pero en la API dice, bueno, lo que tú necesitas es un HTML Canvas Element porque es el que tiene las funciones específicas de, pues, no sé, generarme un contexto de dibujo de dos dimensiones, etcétera. Pero si los dos son structs, se ven como structs en Rust, pues, ¿cómo conviertes de uno a otro, no? Y, bueno, pues, resulta que en la API hay la forma de hacer como el casting, que no es realmente un casting directo, sino que es otra suerte de conversión de tipos más exótica, con la que puedes sacar un HTML Canvas Element a partir de un element, si estás seguro de lo que tienes es un canvas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que se sentían un poco rudas. Entonces, esas fueron las impresiones que me dio de trabajar con esta tecnología. Por otro lado, hay algunas cosas que, digamos, de las que estoy satisfecho, ya no tiene que ver tanto con WebAssembly, sino con cómo estaba diseñada la aplicación. Y creo que fue una fortuna porque de no haber sido así no habría podido portarla a web en un día. y es que, bueno, les comentaba que tenía mi aplicación con un backend de videojuegos que se llama Piston. Y cuando, bueno, eventualmente vi que Piston tenía más limitaciones que ventajas de las que me ofrecía, entonces decidí cambiar Piston por GTK. Y para hacer eso, me di cuenta de que había una barrera más o menos clara entre cómo funcionaba la aplicación, que es lo que viene siendo el backend, y cómo se le presenta al usuario, que viene siendo el frontend. Aunque en realidad la aplicación, en su naturaleza, es una aplicación de escritorio. No pertenece al mundo de la web. Se podía identificar más o menos claramente que unos eran los menesteres de presentación de la información y otros los menesteres de funcionamiento. Entonces, cuando hice la transición entre Piston y GTK, fue cuando realmente tracé una clara línea entre qué cosas pertenecían al backend y qué cosas pertenecían al frontend. Entonces, hacer esa separación fue como muy útil. Uno, porque me ayudó a decidir qué cosas iban y qué cosas no iban. Por ejemplo, yo utilizaba tipos de datos que me daba Piston para cosas internas de la aplicación que cuando hice esta separación me di cuenta de que no, de que estaba como combinando este, concerns cuando podrían haber estado, y más bien deberían haber estado separadas, ¿no? Desde un principio. Entonces, hice esta separación. De hecho, hasta separé en su propio Crate el backend de la pizarra. Lo pueden buscar en crates.io, se llama pizarra. Y definí, además, tipos de datos propios, internos, específicos de la pizarra, como un vector de dos dimensiones, las figuras, que son el círculo, la línea y esas cosas, pero ya como tipos de datos internos, además aprovechando que en Rust los tipos de datos son como súper, súper, súper estrictos y no te deja como utilizar unos como otros así como nada más. Entonces, definí todos estos tipos de datos y definí muy bien cuál era el backend. Lo empaqueté, lo hice en Crate. Y entonces, para utilizar WebAssembly ya fue mucho más fácil decir, ah, pues simplemente voy a empezar una nueva aplicación, voy a depender del Crate que es el backend y solo tengo que implementar cosas específicas como cómo se dibuja en la pantalla, cómo se interactúa con los eventos del usuario, ese tipo de cosas, ¿no? el on-click, el dragging del cursor para hacer el dibujado y ese tipo de cosas. Y bueno, con la misma facilidad, haberlo separado de esa manera, pues también me abre las puertas a que un día pueda compilar para Android, que pues sería bonito, ¿no? Tenía mi aplicación de dibujo también en el celular, una aplicación de dibujo súper de nicho, pero bueno. Y bueno, finalmente, les quería compartir un pequeño tour como de las cosas que se necesitan en Rust para jugar con WebAssembly. En realidad son muy pocas y me sorprende como los pocos recursos que necesitas para empezar, que son estas cosas de aquí. se parte de un binario que lo puedes descargar e instalar desde la página de Rust WebAssembly, que es esta que está aquí abajo, por si les da curiosidad. Entonces, el Wasm Pack es como lo que necesitas para compilar para WebAssembly. en realidad no compilas con cargo, lo cual me sorprendió, aunque me imagino que el Wasm Pack lo único que hace es llamar a cargo con las banderas adecuadas y sacar la salida, que por cierto me sorprendió que la pizarra compila más rápido para WebAssembly que para el escritorio. Cosa curiosa, no sé a qué se deba. y la otra cosa que es nita, bueno, una vez instalado el Wasm Pack es este Crate como dependencia el Wasm Wasm BindHand que lo que hace bueno, es como tu interfaz hacia el navegador. De hecho, esta es la esta es la API también de la que hablaba anteriormente. Aquí están todos los el Document Body Window etcétera y es como en realidad creo que es la única dependencia que tengo estos de aquí abajo el WebSys y el JSys ya tienen usos como específicos el por ejemplo el JSys creo que define algunos tipos de datos como Function Object Array este que son específicos de JavaScript que en realidad no los necesité o sea bueno porque el Wasm BindHand como que los reexporta también entonces por eso no tuve que añadirlo como dependencia y del WebSys creo que sí necesité alguna cosa probablemente el HTML Canvas Elements pero bueno al final son cosas que leyendo la documentación como que empiezan a salir qué dependencias necesitas este creo que a este al al BindHand como que hay que activarle ciertos features para sacar ciertas cosas tuve que activar este window tuve que activar este eventos supongo que la idea es que no actives las cosas que no utilices para reducir los tiempos de compilación porque realmente es un crate gigantesco que tiene toda la API del navegador y bueno si les interesa si les pica esta onda de hacer WebAssembly con Rust este es el punto de entrada rustwassen este punto github punto io y pues la verdad para una primera impresión les puedo decir que que vale la pena claro que no es como lo que vaya a hacer uno todos los días si tienes una aplicación que es un no sé una single page application este seguro no la quieres reescribir en Rust con WebAssembly pero para hacer cierto tipo de experimentos quizá alguna visualización este ambiciosa en web o solo por intentar porque no pues es una es una muy buena idea muy bien muy bien documentado este muchísimo con este partiendo de este enlace este se puede encontrar como todos los recursos para explorar este mundo del WebAssembly y pues nada creo que aquí acabamos muchas gracias hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirlos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros vídeos para que les pueda ver gracias